Muy buenos días y bienvenido a Paideia. Hoy te enseñaré muy rápido cómo crear una cuenta en Disney Plus, para poder empezar a ver series y películas desde cualquier lugar. Los dispositivos en los que podrás usar Disney Plus son estos que ves en pantalla. Para empezar debemos escribir Disney Plus en el buscador, e iremos al primer resultado. Aquí veremos que se nos ofrece dos opciones, el combo de Disney Plus y Star, que incluye muchas más series y películas además de los canales de deporte, o si no la segunda opción que es contratar únicamente Disney Plus. Elige la que prefieren y a continuación introducirás un correo electrónico, y además deberás asignar una contraseña para tu cuenta. Una vez hecho esto, nos volverá a preguntar cuál plan de pago queremos, dándonos además la opción de pagar Disney de manera mensual o anual. En cuanto a los métodos de pago, contamos con las clásicas opciones de tarjeta de crédito o débito o visa o mastercard, pero también podemos pagar en efectivo con boleta. Esto ya dependerá de tu país de residencia. En el caso de Argentina, cuentan con mercado pago. Los pagos por boleta son muy sencillos, simplemente descargas la boleta al celular o bien lo puedes imprimir y luego pagar personalmente en un kiosco habilitado. Una vez que introduzcas tus datos, ya tendrás una cuenta de Disney Plus lista para disfrutar. A tener en cuenta también que el pago del primer mes se va a realizar al momento de crear la cuenta, y no una vez consumido el mes. Los pagos se renovarán automáticamente de manera mensual el día en el que te hayas suscrito. Si te sirvió esta ayuda, no olvides dejar un comentario y suscribirte al canal. Muchos más consejos vendrán pronto. Muchas gracias.